Homicidios y robos a casa habitación son los delitos que siembran miedo entre los habitantes del municipio de Huétamo. Gregoria Cárdenas, originaria de la tenencia de Cutseo, señala la inseguridad como un problema creciente entre su población y fomenta la constante preocupación por el bienestar de su familia. Pues seguido oigo por ahí que hasta los taxistas se los llevan y los matan por allá, también luego los roban, hasta las casas se meten a robar. Está muy difícil, a veces nos da miedo. Como parte del Programa Integral de Seguridad para Michoacán, fue puesto en servicio el primero de 10 cuarteles regionales de seguridad pública. Este proyecto busca reducir los tiempos de respuesta de los elementos policíacos ante cualquier situación de amenaza hacia la población de Huétamo y con ello reducir los índices delictivos también en los cinco municipios aledaños. El cuartel también funcionará como centro de formación policial por parte del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán. Se albergará a 156 aspirantes quienes posterior a su entrenamiento podrán ingresar a las filas de la Policía Estatal, todos ellos certificados con los mejores niveles de confianza para su desempeño, destacó el gobernador Silvano Orioles Conejo. Porque es demasiado lo que ponemos en sus manos, como para que al interior de la policía nos descuidemos y se nos infiltren delincuentes. Ya ven lo que vivimos en el pasado, teníamos el coyote cuidando las gallinas. Eso nunca más debe de volver a suceder. El complejo está formado por tres módulos de alojamiento, oficinas de atención al público, áreas de recreación y un helipuerto para la vigilancia aérea, así como todos los servicios que garanticen el desarrollo profesional y humano, aunado a la capacitación permanente del personal. Con imágenes de Juan Errejón e información de Ariadna Anaya, Noti Video.